¿Qué hacer si se me baja mucho el azúcar? ¿Soy diabético y se me baja mucho el azúcar? Aquí les voy a dar algunas recomendaciones que puede seguir en caso de hipoglucemia. Número uno, consuma carbohidratos de acción rápida. Ingera una fuente rápida de azúcar. Algunas opciones pueden ser un vaso de jugo de fruta o refresco regular, que no sea de esos de dieta, una cucharada de miel o jarabe de maíz. De cinco a seis caramelos, de esos que venden en las tiendas, no me pasa nada. Después de eso, paso dos, espere y verifique. Después de consumir los carbohidratos de acción rápida, pues espere unos 15 minutos y luego vuelva a medir nuevamente los niveles de glucosa en sangre. Si sus niveles bajos, es decir, menos de 70 miligramos sobre decilitro, vuelva a comer carbohidratos de acción rápida. Comida, pues, algo dulce. Tercero, una vez que sus niveles de glucosa vuelvan a dar normalidad, como un refrigerio o una pequeña comida, que contengan carbohidratos complejos y proteínas. Como, por ejemplo, una galleta, arroz, tortillas con queso o lo que tenga mal. Lo importante es que se sube la azúcar y así estabilizar sus niveles de glucosa en sangre y prevenir otra recaída, otra hipoglucemia. Cuatro, evite el ejercicio intenso. Pues no haga ejercicio hasta que tus niveles de glucosa se hayan estabilizado. Se estabilicen, ya que el ejercicio disminuirá aún más el azúcar en sangre. Quinto, ahora ya con calma debe de identificar las causas. ¿Por qué se le bajó el azúcar? Trate de determinar por qué fue que se bajó. Esto le va a ayudar a prevenir futuros episodios de hipoglucemia. Entre las causas más frecuentes están cuando una persona toma su medicación por el azúcar, toma su medicamento, pero se salta una comida. Otra es que se aplica insulina o los medicamentos para la diabetes son demasiado altas las dosis que lo que necesita. Otra posibilidad es cuando se hace ejercicio más de lo habitual sin ajustar la ingesta de alimento o de medicamento. Pero ojo con esto que le voy a decir. Si usted o su familiar experimentan síntomas severos de hipoglucemia, como pérdida de la conciencia o convulsión, o si no puede consumir comida de vía oral, alguien debe administrarle glucosa por la vena, por lo que se debe llamar a emergencia de forma inmediata. Para el manejo a largo plazo, hable con su médico sobre cómo se debe de hacer reajuste a sus medicamentos, a su dieta y a su plan de actividad física, para así prevenir futuros episodios de hipoglucemia. Espero que estos consejos les sean de utilidad. Y ahora ya sabe qué hacer si se le baja el azúcar en la sangre. Hasta luego.